En vivo con estos muchachones, vámonos pues porque esto va retrasado compadre Vámonos pues y esto dice más o menos Bienvenidos, bienvenidos y esto empieza, sube el volumen Conecta tus bocinas en el modular que retumbe, que retumbe Es el numerito, vámonos Y es el 911 Échate Y hasta Matlapa Es Tijilitla Arriba Tamazón Chalé Fuera San Martín Cozcatlán Vámonos bailando hasta Chapulhuacanito Y en Astla de Terrazas Ahora con paz sabido Y hasta San Felipe Raza de Jaltocán Y arriba Tampacán Yíjoo Jujoo Jujoo Vigente de Quetzalapa La Tampacán La Tampacito de Tlanchinol Zijilinp Zijilinp Yarluz ¡Jajaja! Corazazo de Tepehuacán Y esto es La Pangeros 9-11